Música 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 Dice que Teresa no me quiere a mí, dice que Teresa no me quiere a nada Oye, Teresa, ya amárate de mí, oye, Teresa, ya amárate de mí, oye, Teresa, ya amárate de mí No tengo todo para ti Amigo Lucas Pérez, no mando a llores, compadre Teresa, no te curte Allá, para los paisanos, allá, la nueva americana Hoy van a ver, compartiendo la música de los vivos, de las luces de Cuneja Y para los paisanos, allá, en la casa Para las elecciones guerras Ahí van a ver, las elecciones chavitas Ay, sí A ver, las elecciones chavitas No hay, tengo un abrazo, más de las latias, ven acá con los amigos Vente de las campañas para acá Esta noche, invito a la música cotidiana con ustedes Para disfrutar y aplazar Ahí van, ahí, para los amigos que están disfrutando las cervecitasgurones Ahí, con las tres chicas, allá en la cantina Vente de las calledes, ahí para Katy De Nuestra suele, me gusta, ahí nuestra campaña hay calcandina despachando las cervezas coronas a 2x20 bueno vamos a continuar con esta música a los amigos para que sigan disfrutando la pista de baile a los primos de las cruces y a la constitución para complacer